Y vuelven los pacharatos Con canto hondino internacional En el río del mandagro Tengo un puque al pista En el río del mandagro Tengo un puque al pista Con ese lago Mi anáñer win Sus cabellos De oro y pino Con ese lago Mi anáñer win Sus cabellos De oro y pino Amorcito Como el mío Fácilmente No se encuentra Amorcito Como el mío Fácilmente No se encuentra Y si se encuentra ¡Ay, caro, cuesta! ¡Claro, cuesta! ¡Cococococorororob Y si se encuentra ¡Ay, caro, cuesta! ¡Claro, cuesta! ¡Cococococororob No llores mucho Cholita Porque te dejo el recuerdo Un macharquito calado De nuestro amor verdadero No llores mucho Cholita Porque te dejo el recuerdo Un macharquito calado De nuestro amor verdadero ¡Vamos ya! No llores mucho Que hoy te dejo el recuerdo ¡Y eso! ¡Eso! ¡Toma! 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 ¡Eso! ¡Toma! ¡Arriba, macharato! No llores mucho Cholita Porque te dejo el recuerdo Un macharquito calado De nuestro amor verdadero No llores mucho Cholita Porque te dejo el recuerdo Un macharquito calado De nuestro amor verdadero ¡Vamos ya! Un recuerdo bonito Te voy a dejar ¡Vamos al fondo! ¡Eso! ¡Toma! 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 ¡Eso! 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 ¡Eso!